solo tres ingredientes esta receta es un gran éxito cuando la hago para la receta de hoy comenzaremos añadiendo en un bol 400 gramos de leche condensada también agregaré dos cucharadas de mantequilla derretí un poco la mantequilla para que sea más fácil y mezclaremos muy bien hasta que se disuelva la mantequilla ya hemos mezclado muy bien ahora voy a agregar dos tazas de harina de maíz conocida como harina de maíz voy a agregar la mitad mezclar y luego agregar la otra mitad amigos esta receta es muy fácil con solo tres ingredientes sé que les encantan las recetas con pocos ingredientes y este es un gran éxito aquí en casa así que si realmente te gustan las recetas fáciles como ésta déjalas aquí debajo me encantan las recetas prácticas así puedo traeros más recetas como ésta y al final de este vídeo deja tu valoración del 0 al 10 para esta receta voy a agregar aquí el resto de nuestra harina de maíz y seguiré mezclando la cantidad exacta de harina de maíz que estoy usando en esta receta es de 500 gramos cuando sientas que la masa está demasiado firme y ya no es posible mezclar con la espátula será necesario seguir mezclando con las manos amasemos nuestra masa así ya hemos amasado bien nuestra masa este es el punto ideal ya no se te pega a las manos mira si es necesario puedes agregar un poco más de harina de maíz a la masa si se vuelve blanda ahora voy a tomar una porción de nuestra masa de harina de maíz y le daré forma de bolitas así y reservaré a realmente es muy fácil darle forma a esta masa mira cómo queda voy a hacer uno más para que veáis lo fácil que es trabajar con esta masa porque no se pega a las manos estas galletas de harina de maíz te van a quedar increíbles y deliciosas son sumamente fáciles de hacer con sólo tres ingredientes y súper deliciosos ahora ponlo en un molde como lo estoy haciendo aquí uno al lado del otro ahora es muy sencillo con ayuda de un tenedor amasaremos ligeramente nuestras galletas así ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos nuestras galletas de harina de maíz están listas y mira qué hermosas quedaron la voy a partir por la mitad para que veáis veáis lo crujiente que queda por fuera y tierno por dentro ahora voy a intentarlo dios mío estaba delicioso estas galletas son perfectas para comer con café también puedes rellenarlo con mermelada de guayaba que quedará increíble hace esta receta en casa